estoy muy molesto hace aproximadamente un mes les hice una presentación a todo el equipo de que tenemos que usar nuestro nuevo sistema nadie hace caso nadie lo utiliza solamente yo es el único que está agradecido por esto la verdad yo estoy en total desacuerdo con el sistema yo prefiero llevar mi libreta tengo que anotados todos los clientes todas las ventas y aparte esta madre se traba entonces yo no quiero el sistema yo prefiero la libretita yo sí estoy de acuerdo con el nuevo sistema porque en ocasiones me piden tenis que supuestamente están aquí en bodega y me puedo pasar medio día buscándolos y realmente no están aquí porque no usan el sistema en vez de andar quejándose tanto pónganse atrás yo creo que implementar un nuevo sistema no es lo mejor yo tengo aquí todo muy bien anotado tenemos todo muy bien marcado devoluciones ventas hay mucho trabajo que hacer como para estar trabajando en un nuevo sistema no entiendo por qué digo está haciendo esto antes cambiábamos como si nada y si acaso la notaban unos post y ahora tengo que hacerlo en el sistema y se traba mucho y está muy lento yo la verdad estoy en contra de la implementación de ese nuevo sistema yo prefiero mandar una nota de voz y que el cambio salga en ese momento es más rápido y más fácil yo no sé para qué gasto dinero diego en esas cosas que nadie va a utilizar y mejor lo invierte en cosas como una mesa de billar o un carril de natación en la bodega o ya mínimo una pelota de básquet buena para el equipo creativo y y ¡Gracias!